¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y estas son las pruebas de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. Fue asesinado Francisco García Ramírez, segundo regidor de Morena, en el ayuntamiento de Apaseo del Alto. El crimen ocurrió a las 9.20 de la noche en la calle Zaragoza, cerca del jardín principal, cuando circulaba en compañía de otra persona. La senadora Antárez Vázquez Alatorre confirmó el deceso del en su cuenta de Twitter. Ante solicitud de desaparición de poderes, en Guanajuato señalan incumplimiento federal. Desde hace unos días, Guanajuato y sus fuerzas policiales han salido solos en operativos contra el crimen organizado. La federación ha limitado el apoyo. Incluso en uno de los municipios donde gobierna el mismo color federal, Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz confirmó que las fuerzas de la marina habían dejado el municipio. En los últimos operativos en Guanajuato, fuentes extraoficiales señalaron que el estado ha ido solo sin acompañamiento de las fuerzas prometidas por la federación. De los más de 125 millones de habitantes que hay en México, el gobierno federal dispondrá de 32 millones de dosis que atienden a una cuarta parte de la población que cuenta con seguro popular. Lo anterior fue expuesto este martes durante el segundo foro nacional de influenza organizado por el laboratorio Sanofi Pasteur en la ciudad de Guadalajara con las ponencias de expertos en el tema. Usted ya está bien informado y recuerde que puede mantenerse al pendiente a través de nuestra página www.zonafranca.mx o nuestras redes sociales. Mi compañera Vania Gramillo los espera más tarde con más información.